Al hacer su respectivo análisis sobre este recorte presupuestario, expertos en el tema económico coinciden en que la medida es resultado de un desorden en la ejecución de las finanzas estatales, que sin duda impactará negativamente durante el próximo gobierno. A consideración de algunos analistas económicos, a pesar que este año se reportó una mejor recaudación de impuestos en relación a 2010, ahora se anuncia un recorte de gastos. Uno de los factores se debe al desorden en la ejecución presupuestaria, lo cual se complicó con la negativa del Congreso de la República de aprobar la ampliación al presupuesto, algunos préstamos y la ley anti evasión. Analistas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales esperan que este recorte anunciado al presupuesto por más de 2.120 millones de quetzales no afecte al gasto social, específicamente a rubros muy importantes como seguridad, justicia, educación y salud. Ya que de lo contrario impactará negativamente en la población guatemalteca. Si no hay recursos, pues lo más lógico es que se recorte el gasto, pero hay que ver, penetrar y analizar cuál es la naturaleza del gasto, porque a mi criterio los gastos que se debieran de posponer o de postergar son aquellos que son superfluos, que son innecesarios y preservar siempre aquellos que son prioritarios para la población. Expertos de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales preveen que el recorte presupuestario acordado en Consejo de Ministros impactará al próximo gobierno. El siguiente gobierno estaría entrando con un déficit en las finanzas públicas, por lo cual se ama en cuanto a la reflexión de retomar los principios del pacto fiscal, que recientemente fueron presentados por los centros de pensamiento y varios economistas, como ustedes bien saben, ojalá se retome esa propuesta que contiene una plataforma para esa reforma fiscal que tanto necesita el país. Según lo informado, el recorte al presupuesto en lo que corresponde al rubro de gastos afectará a dependencias de gobierno y a otras instituciones como el organismo judicial, ministerio público, municipalidades, secretarías, consejos de desarrollo y universidades de San Carlos de Guatemala. Reportó para Noticiete, Vinicio Fuentes y en cámara, Luis Menjivar. Gracias.